Nos encontramos en esta oportunidad aquí en Encebollados y Ceviches al Paso. ¿Con quién? Erika Barcia. Erika Barcia. Recomenzanos un poquito también. Usted, bueno, por acá un cliente va a preparar, perdón, le ha pedido un rico encebollado. Haga la preparación mientras conversamos un poquito de usted, lo que hace, lo que prepara y todas las delicias que usted puede hacer y disfrutar a la gente que le visita. Claro, aquí pueden venir a comer en Encebollados al Paso, estamos ubicados en el IES. En la entrada de al IES, aquí en la avenida 3 de julio, en los exteriores también del patio municipal. Ahí estamos, ahí está ubicado. A ver, a ver. Aquí vamos con la preparación del encebollado, ponemos la yuca, aquí va la albacora. ¿Ya? Tiene que ser albacora, porque si no es albacora no es encebollado. Vean ustedes, qué delicia, si no es albacora no es encebollado. Aquí va el caldito del encebollado caliente, porque por eso es encebollado. Claro, tiene que ser en su toque. Claro. Vean ustedes, la cebolla. Aquí va la cebolla, la cebolla picada, tiene que ser cebolla. Eso. Vean ustedes, qué delicia, qué ricura. La yelvita. La yelvita. Vean ustedes, tremendo desayuno. Tremendo desayuno. Sí, sí. ¿Algo más en tu asigno? Aquí va el camarón, un toquecito de camarón. Ah, un toquecito de camarón. Sí. Este es adicional aquí. Sí, es adicional. Sí. Diste entonces. Ahora sí. Para que los clientes vuelvan es adicional. Ese es para que los clientes sean bien atendidos. Vamos a ver entonces por aquí ya está el cliente satisfecho y con todo el hambre del mundo, para que pueda disfrutar también de este rico y delicioso ensayo. Ah, ya, y por ahí van los otros fondimentos que lo ubican. Los aliños, sí. La mostaza, la salsa de tomate, el aceite. Bueno, al gusto, al gusto de la pimienta también, al gusto del cliente. ¿Y para beber? Para beber tenemos jugo de limón y si el cliente desea, cola. Ah, ya. Lo que desea. Entonces, al gusto, aquí se la tiene como en casa. Así que por favor, venga, hágale el gasto, hágale el consumo aquí en Cebollado y Ceviche al Paso. Estoy ubicado en la avenida 3 de Julio. A ver, siempre hay por acá el caballero, siempre hay por acá el caballero. Sin ningún problema, a ver, por acá está el caballero ya. Que no se muera de hambre porque ya le viene el algo rico. A ver, coméntenos usted. Ya toca, ya toca, dice. Ya toca, claro. Es bueno el encebollado. Aquí un cliente fijo. Toda la semana. Claro, es muy bueno el encebollado. ¿Lo recomienda? Lo recomienda a cualquier persona. Víctor Ceballos. Víctor Ceballos recomienda. A ver, coma, coma, coma. Víctor Ceballos recomienda que visiten encebollado y Ceviche al Paso aquí en el Cantón del Carmen. Buena atención, como usted lo observa. Tiene sus clientes fijos, ya lo dice por aquí el caballero. Entonces le invitamos a todos ustedes para que visiten este lugar, este emprendimiento que hace pues que solamente disfrutemos del buen gusto, del buen paladar.